Para hoy os traigo un vídeo del doctor José Cabrera, de hace unos cuantos años, lo notaréis más joven, en una ponencia sobre los estupefacientes, de cómo todos los tomamos de manera inconsciente, los intereses que hay detrás y también se moja un poquito sobre cierto polvo blanco, que según el doctor se consume en todas las fiestas y como no también en las altas esferas. Pues esto es lo que está en la maceta de la puerta de la calle, una hoja de marihuana, ¿vale? Bien, por lo tanto en la maceta de la puerta de la calle hay una maceta que es de plástico, claro, porque si fuera de verdad estaría la Guardia Civil, ¿vale? Llevándose la maceta. Con esto, ¿qué quiero deciros? Quiero deciros que hablar de drogas es hablar de hipocresía, ¿eh? Porque las drogas mueven más dinero que el petróleo y menos que el tráfico de armas. Entonces esa hipocresía social todo el mundo la tiene en su bolsillo. ¿A quién le interesa que desaparezcan las drogas? A nadie. Porque sale tanto dinero de las drogas, tanto, 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 que se compran políticos, los países, gobiernos, se compra todo con dinero, ¿eh? Por lo tanto, hablar de drogas es una ingenuidad. Yo lo que sí puedo hacer con mis pacientes es intentar sacarles de la droga. Pero yo ya he renunciado a establecer cualquier estrategia, cualquier política o cualquier filosofía personal para luchar contra las drogas. Ya he renunciado a eso. Y os puedo asegurar que me he dedicado muchos años a esta batalla de las drogas. Pero cuando uno ve campañas electorales pagadas con drogas en Estados Unidos, que es el país de la libertad, a uno se le quitan las ganas de hablar de las drogas. Y es que a modo recordatorio, José Cabrera fue nombrado jefe del Servicio de Toxicología del Instituto Nacional de Toxicología, del Ministerio de Justicia, psiquiatra forense de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, miembro de la Agencia Española del Medicamento, miembro de la EMEA Europea, director general de la Agencia Antidrogas de la Comunidad de Madrid, en los tiempos más duros del consumo de heroína en España, director de la Comisión Científica del Plan Nacional de Drogas del Ministerio del Interior, representante de España en el Observatorio Europeo de Drogas y en Misiones de Naciones Unidas, y otros en distintas comisiones nacionales e internacionales. Sigamos. El satélite que los Estados Unidos han puesto en el cielo para controlar el cultivo de coca en Colombia vale un montón de millones de euros. Pues bien, las tres cuartas partes de la cocaína que sale de la coca de Colombia se la chupan en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando con las drogas? Esto es un juego. Ya no son drogadictos los cuatro pelanas debajo de un puente. No. Hay muchísima gente de muchísimo nivel social en España tomando drogas. Y mucha. No hay una fiesta de alto nivel social en la cual hay gente del más alto nivel, os lo puedo asegurar, porque lo conozco, que no hay ni una sola fiesta en la que no se pase la bandeja con la cocaína. Ni una sola. ¿Vale? Y si yo dijera aquí, la gente que toma droga, por mi conocimiento directo, podría ser detenido y conducido a la fuerza de ahí, al juego de guardia. Pero no lo voy a decir porque no soy tonto. Bien. Soy un poco vehemente, pero no soy tonto. Hombre, la coca siempre ha sido en Europa la droga de los nuevos ricos o de la jet set. Por su elevado coste en comparación con otras sustancias. Y respecto a lo del control satelital, hay que tener en cuenta que esta ponencia es antigua. Porque el gobierno del presidente Joe Biden abandonó en 2023 silenciosamente un indicador clave usado durante décadas para medir el éxito en el combate a las drogas. Al suspender el monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia, en medio de un aumento de la producción de cocaína en Sudamérica. ¿Quién sabe si los estudios satelitales continuarán en Perú y Bolivia? Que en conjunto representan aproximadamente la mitad de la producción de coca en la región andina. Porque ya sabemos que Estados Unidos no da puntada sin hilo. Por lo tanto, ¿por qué el hombre toma drogas? ¿Por qué? Pues porque le apetece. En la mayor parte de las ocasiones. Porque quiere, porque le da la gana. Usando la libertad de la que antes se nos ha hablado. Ahora bien, del mogollón de gente que toma drogas que son millones de personas, hay un porcentaje que son enfermos. Gente que necesita tomar sustancias para compensar sus problemas de personalidad. Pero esa es la minoría. La mayoría de la gente que toma sustancias las toma para pasárselo bien, para coger un globo, para ser más simpático, para bailar más en la discoteca, para que las chicas le hagan caso, para contar un chiste y que la gente se ría. Esa es la realidad. Y esa es la demanda de la droga. Y la demanda de la droga es constante. Por lo tanto, la oferta lo va a ser también. No existe otro remedio para acabar con las drogas en el mundo que acabar con la demanda. ¿Y cómo acabamos con la demanda? ¿Cómo acabamos con millones de personas que se lo pasan tate con sus rayitas de cocaína? A ver, ¿cómo? Cuando algunos de esos pueden ser padres de la patria. A ver, contármelo. Y si no, ¿por qué razón da positivo a la cocaína todos los váteres y servicios públicos de todos los parlamentos europeos? ¿Vale? Y siento que esto esté grabado. Luego pediré responsabilidades y un plus royalties sobre la cinta. Bien. Por lo tanto, lo único que puedo hacer como médico y como psiquiatra es tratar de ayudar a cada uno individualmente. A mi paciente, al que está conmigo. Lo que puedo hacer como padre es educar a mi hija para que no vaya a las drogas. Lo que puedo hacer como amigo es ayudar a un chaval que toma sustancias. Pero yo ya he renunciado sinceramente a hacer ninguna campaña, estrategia o cualquier tipo de razonamiento filosófico para ir contra las drogas. Porque no interesa. No interesa. Aparte de que no interesa, teniendo en cuenta la alta rentabilidad que genera el tráfico de sustancias estupefacientes, y a mi opinión tampoco se conseguiría nada haciendo campañas en contra de la droga. Hemos tenido y tenemos campañas publicitarias para concienciar a las personas de lo negativo de su consumo. Y siguen habiendo consumidores, ya no solo de drogas sino de alcohol. Y es que es triste que basta que se prohíba una cosa, ésta genere más curiosidad. Sigamos escuchando. El día que el presidente de los Estados Unidos de turno diga la marihuana será legal, ese día será legal y se acabó la historia. No va a ser legal cuando diga el Parlamento catalán o cuando diga el Parlamento español. No. Y detrás de cada argumento que un político de turno hace para decir las drogas, no sé qué, no sé cuántos, por qué no lo distinguimos, por qué no lo legalizamos, el cannabis es terapéutico. ¿Están mintiendo? Están mintiendo. El Parlamento catalán ha decidido que el cannabis tiene usos terapéuticos. Eso es mentira. Es mentira. El cannabis es una planta que tiene 150 alcaloides distintos, de los cuales uno de ellos puede tener principios terapéuticos, que lo saquen de la planta y lo vendan en las farmacias. O no. Todos los presentes hemos tomado sustancias derivadas del opio. Todos los que estáis aquí, en algún momento de vuestra vida, habéis tomado derivados del opio. Diréis, joder, yo no, yo no, yo no. Sí, tú sí. Cuando tenías tos, tomaste codeína. La codeína es para la tos. Y sale del opio. Y el opio está cultivado en Andalucía. Cultivos legales de opio para sacar la codeína. Y cuando un señor tiene dolor, se le pone morfina. Y la morfina está en las farmacias para el dolor. Y es magnífico para el dolor. Y un señor que está atado con morfina no se convierte en un drogadicto. Se le quita el dolor, se acabó la morfina. Por lo tanto, que se haga lo mismo con esto. No hay ningún problema. Si el cannabis tiene sustancia terapéutica, que la extraigan. Y que la pongan a disposición de los ciudadanos. Eso es lo moral. Eso es lo ético. Eso es lo legal. Y que no nos vendan la moto de que fumando porros el señor se cura. Porque es mentira, joder. Es mentira. Y además, si fumas porros, tampoco eres más listo ni dibujas mejor. Que esa es otra de los sofismas que se nos trata de colar. El señor que fuma porro porque yo con las drogas me realizo más, pinto mejor, me relaciono mejor. Eso es un rollo patatero. Hablo fatal en la academia esta de jurisprudencia. Lo siento porque las paredes parece que tiemblan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos ya los últimos de la tanda. En conclusión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Pues podemos hacer lo que podamos hacer por la gente que está a nuestro lado. Por esa gente sí podemos hacer. O bien el que tenga ambiciones, que se meta en política, y entonces pasará a la sección de la bandeja donde están las rayas D. Y podrá decir que no, yo no tomo eso. O si no tomo, depende. Tú te arriesgas la vida. Pero esto que dice el doctor ocurre porque en cada comunidad autónoma de España existen leyes individuales. No es normal que lo que en este caso es terapéutico en Cataluña no lo sea incluso esté prohibido en La Rioja o en Murcia, por poner un ejemplo. Y podéis llamarme malpensado. Pero no será que interesa que en Cataluña, que llevan décadas pidiendo la independencia, organizando campañas y elecciones que, por cierto, pagan los catalanes de su bolsillo. Y en definitiva, como se busca esa desunión y ese descontrol social y violencia, que esto último ya lo han conseguido, se permite en cierta medida el consumo de cannabis, para tener nubilada a la población. Y volvemos también a otro punto importante. La gente joven que nos está viendo, ¿qué está viendo de nosotros? ¿Qué está viendo la gente joven? Claro, porque la gente joven nos mira. Y esa gente joven que nos está mirando dice, voy a hacer caso yo a estos, va, que venga Cubata, va Cubata, ¿cuánta gente con el Cubata en la mano le dice a sus hijos que no vayan al botellón? Eso no puede ser, señores, no puede ser. ¿Es que no? No puede ser, no puede ser que una señora le diga a su niña que no tome éxtasis en pastillas, cuando ella se toma cuatro pastillas para dormir, porque no aguanta al marido. Pues si no aguantas al marido, mala suerte. Utiliza el sacrificio, haz tenis, o lo que sea, pero lo que no puedes es transmitir un modelo de ejemplo cuando tú no lo estás haciendo. Esa es la triste historia de la verdad. Por eso yo paso ya de filosofías y de especulaciones y estrategias. Yo, a mí me gusta mucho leer filosofía, pero ya no hablo nada, nada que no sea concreto y contundente, nada que no sea pragmático. Por lo tanto, de drogas, ¿drogas por qué? Es el título de la ESA. Pues drogas, pues no lo sé, no sé por qué. Pero cada caso es un mundo distinto. Un señor es tímido, se toma una pastillita, está más contento, cuenta un chiste y la gente se ríe. Pues si un señor que es tímido se toma una pastilla y la gente se ríe, pues al fin de semana siguiente va a tomar otra pastilla para que la gente se siga riendo. O no. Si un señor es un ejecutivo y se toma una rayita de cocaína y está más activo y vende más coches, porque es el dueño de una fábrica de coches, pues tomará cocaína porque va a vender más coches. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que buscar dentro de cada uno la solución a este dilema, como decía el anterior conferenciante. ¿Vale? Es decir, cada uno tendrá que saber lo que quiere hacer en la vida. Y tratar de convencer a nuestros chavales jóvenes de que hay muchísimas posibilidades para vivir una vida sin necesidad de sustancias. Muchísimas. Porque además, Dios que es bueno y existe, nos ha puesto dentro del cerebro todo tipo de sustancias químicas. Estamos llenos de sustancias químicas. El cannabis que está en este plástico, pero en la de verdad, el cannabinol, tenemos un cannabinoide endógeno. Hay que saber utilizarlo. La morfina que sale del opio. Tenemos endorfinas. Tenemos sustancias parecidas a la morfina en la sangre. Lo único que hay que hacer es lo que decían los griegos. Conócete a ti mismo. Tenemos todas las sustancias que en la naturaleza están como drogas, las tenemos dentro de nosotros. Pues vamos a usarlas. Ahora, es más cómodo tomarse la pastilla porque es más rápido. Es más fácil subir unas escaleras altos y no pasar por los peldaños. Hace muchos años que vivimos en una sociedad narcotizada. Y no solo por las drogas, que también. Y es que hemos normalizado el uso de medicamentos para todo. En cuanto nos notamos con la cabeza un tanto molesta o una pesadez, tomamos una pastilla. Tengo un poco de tos, pastilla. Y hasta por si acaso también, para ver si nos espabilamos. Pero como las hemos obtenido en una farmacia, pues pensamos que es buena. Y lo es. Pero cuando realmente es necesario. En resumidas cuentas, cuando si uno dice por qué, el por qué de las drogas, uno se queda siempre un poco frustrado. ¿Por qué? Como decía antes, pues no lo sé. Pero sí que es cierto que podemos hacer lo que podamos hacer, hay que hacerlo por los que están cerca, al lado. Y cuando tu hijo te pregunte, mira mamá, es que me han dicho que un porro no pasa nada. No, me han dicho que un porro no pasa nada. Y en cambio hay otro, el maestro me ha dicho que si me fumo un porro se me caen las orejas. Ah sí, es verdad, si te fumas un porro se te caen las orejas. Si eso es mentira. No podemos decir a un chaval de 16 años que si se fuma un porro se le caen las orejas. Porque es mentira. Tampoco podremos decirle que si se fuma un porro no pasa nada. Yo no sé qué es más peligroso. Si ves tres horas del gran hermano o la casa de tu vida, o fumarse un porro, sinceramente. No lo sé, os lo digo con el corazón en la mano. Porque si te fumas un porro, te quedas dormido en un sofá y te despiertas a las tres horas. Pero si te ves tres horas seguidas de la casa de tu vida o de un peliculón de esto y tal, te puedes morir medio cerebro. Entonces, nosotros tenemos que ir decidiendo cómo queremos vivir. Esa es la historia. Y no hay ninguna solución mágica para el porqué de las drogas. No existe. Nadie tiene la respuesta. Y no se puede decir, puesto que no tenemos la respuesta, legalicemos las drogas. Que es el pensamiento último del tema de las drogas. Puesto que no sabemos qué hacer con las drogas, las legalizamos. Y entonces no hay problema. Todo legalizado. Porque legalizar las drogas sería legalizar algo que no existe en realidad. Puesto que cada 15 días sale al mercado una sustancia nueva. Una sustancia nueva sale cada 15 días al mercado de la droga. Por lo tanto, tienes que legalizar el futuro. Y eso es imposible. Absolutamente imposible. Por lo tanto, ¿yo qué os diría? Pues yo os diría que cada cual haga lo que pueda a su alrededor y con sus amigos y con sus conocidos. Punto final. Que cada cual haga lo que pueda. Y que cada cual use su libertad como pueda. Antes se ha hablado aquí de la libertad en términos muy filosóficos. Yo la libertad no la entiendo como algo filosófico. La libertad la entiendo como algo de corazón. El hombre es libre en la medida en que depende de lo que ama. Y es esclavo en la medida en que depende de lo que no puede amar. Y han pasado 12 minutos. Muchas gracias. Es verdad que siempre se ha escuchado que la única forma de terminar con el problema de las drogas es legalizándolas. Pero tampoco es una solución. Porque sería un desmadre. Personalmente pienso que no es posible terminar con el tráfico de drogas. Puesto que esto no es cosa del típico camello que se gana la vida con ello. Es que detrás hay gobiernos que son quienes introducen los grandes alijos. O dicho de otra forma, hacen la vista gorda para que la droga siempre esté entre nosotros. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión.